Bienvenidos a la Bienal de Cusco. Mi nombre es Micaela Jovín, soy artista visual y estoy muy entusiasmada de poder participar en este importante encuentro. Cuando supe que iba a participar en la Bienal de Cusco y con ocasión del Bicentenario, busqué presentar una pieza que reflejara cómo al 2021 aún nos encontramos con una nación en construcción, que es un concepto que vengo abordando mayormente en mi obra. Con ello, busco invitar a los peruanos y peruanas a reflexionar acerca de la división social que aún nos impide construir un país y a la vez presentar la posibilidad de creación de una nación que integre en un todo a todas las partes, siendo siempre libres e independientes. En este contexto, el video arte que presento, que he denominado Perú 21, presenta una serie de imágenes, tales como la imagen del primer mapa republicano elaborado por Mariano Felipe Pasoldán, así como registros de un proceso colaborativo de armado de un Perú en Adobe, que sugieren cómo nos hemos venido desintegrando desde inicios de la República. Asimismo, el video arte sugiere cómo podemos llegar a ser un país-nación si valoramos lo nuestro y educamos a las futuras generaciones en ese sentido, en un sentido de construcción de un país integrado y basado en un propósito común. Como madre, como artista visual, como ciudadana peruana, considero que sólo así lograremos ser libres e independientes y construir así el Perú que todos anhelamos. ¡Feliz Bicentenario! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Bicentenario!